Esta canción se la debita Ahora quiero cantar, canto a la Yanira, yo va, lo va Canto a la rosa, yo va, lo va Canto a la Yanira, yo va, lo va Ahora quiero cantar, canto a la Yanira, yo va, lo va Canto a la rosa, yo va, lo va Canto a la Yanira, yo va, lo va El José sepa en el lomo Pa' que a toda su familia A yo no me cuente de nada La su mujer de mi vida Le ha dado cositas valiosas Son las dueñas de su vida Su hija la Yanira Muy guapa y muy presumida Su hija la pequeña La rosa y la más bella Y su suena es burtón Debaja y la mercadilla Y su suena la rosa Siempre cuida a los niños Ahora quiero cantar, canto a la Yanira, yo va, lo va Canto a la rosa, yo va, lo va Canto a la Yanira, yo va, lo va Ahora quiero cantar, canto a la Yanira, yo va, lo va Canto a la rosa, yo va, lo va Canto a la Yanira, yo va, lo va Te invada el corazón Descubre por la mañana A ver esas caraytanas Mi asunto eres mi vida Le doy gracias al Señor Por haberte conocido Tú eres mi gran amor Y Rosa y Minyanira, son las dueñas de mi casa, ya son hijos del día Cuando la veo riendo se me sale el corazón, son las dueñas de mi vida, por ella muero yo Ay, le gusta Roneo, cuando yo ni sale de Roneo, todas las cositas vienen central Ay, le gusta Roneo, cuando yo ni sale de Roneo, todas las cositas vienen central Tú lo quieres Roneo, tú lo quieres Roneo, ay, cómo Roneo a Jodi, nadie lo Roneo No, 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 no Y ahora quiero cantar, canto a la Yanira, yo va, no, no, canto a la Rosa, yo va, no, no, canto a la Yanira, yo va, no, no, no La Rosa la más pequeña, muy lista y duradosa, la hernia de la casa, el reflejo de su marea, Jorge la robó en la mano La Rosa, yo contentía lo que la cabela, mi papá La Yanira es la más grande, con tan solo siete años, es muy guapa y presumía En cada maritana le tiene envidia a las flores, cuando pasa por la calle, canto al aire y le dice, oye Y ahora quiero cantar, canto a la Yanira, yo va, no, no La Rosa, yo va, no, no, canto a la Yanira, yo va, no, no Y ahora quiero cantar, canto a la Yanira, yo va, no, no La Rosa, yo va, no, no, canto a la Yanira, yo va, no, no